Así como 2021 fue un gran año para los fans de Spider-Man, 2022 promete ser un gran año para los admiradores de Batman. Pues vaya que habrá demasiado contenido del personaje a lo largo del año, versiones nuevas y el regreso de viejos conocidos a la pantalla grande. Sin embargo, el proyecto con mayor potencial y que sin duda nos llena más de intriga, es la nueva versión del murciélago, pues tanto como Matt Reeves como Robert Pattinson prometen mostrarnos una cara del personaje que no habíamos visto nunca. Soy la venganza. Después de tantos actores que han pasado por el papel de este excéntrico vigilante, ¿ustedes creen que Robert Pattinson se convierta de una vez por todas en el Batman definitivo? ¿Qué personajes veremos en esta nueva cinta? Mi nombre es Karen Alba y aquí en este video te hablaremos sobre ellos. Después de 10 años, uno de los personajes de los cómics más queridos por la audiencia y el público en general, volverá a la pantalla grande con su propia película. Pues a pesar que desde 2016 hasta 2021, Ben Affleck portó la capa y la capucha del vigilante de Ciudad Gótica, la última película que vimos en solitario de Batman fue El Caballero de la Noche Asciende en 2012. Dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale, quien en esta ocasión tuvo que enfrentarse a uno de sus más grandes rivales, Bane. Dejémonos de todo este protocolo. Aunque jamás pudimos ver una película en solitario del personaje interpretado por Ben Affleck, tuvimos la fortuna de verlo pelear contra uno de los más grandes héroes de la historia en Batman vs Superman en 2016. Un breve cameo en Suicide Squad de 2017, la Liga de la Justicia de Joss Whedon en el mismo año y en el tan aclamado corte de Zack Snyder de dicha cinta en 2021. Este año podríamos ver la última vez que Ben Affleck interprete a Batman en la esperada película de The Flash de Andy Muschietti, donde también volveremos a ver a quien muchos consideran de las mejores interpretaciones de Batman, Michael Keaton. ¿Por qué no pudimos ver un proyecto en solitario con Ben Affleck? Teorías y rumores hay muchos, pues recordemos que el mismo actor escribió su propio guión, el cual fue rechazado en más de una ocasión por el estudio, además de los rumores de la serie inspirada en el asilo Arkham, que supuestamente se tenía planeada para HBO Max y que evidentemente jamás ocurrió. Pero lo más creíble podría ser por las múltiples diferencias que el actor tuvo con los nombres importantes del estudio, así como diversos problemas personales que lo fueron alejando poco a poco del personaje, cediéndole la capa a Robert Pattinson y su nueva versión de este error enmascarado, generando expectativa e ilusión en el público por esta nueva cinta. Pero, ¿cuáles serán los personajes que compartirán pantalla con Batman? El acertijo. Edward Nygma, mejor conocido como el acertijo, un criminal obsesionado con las adivinanzas, los rompecabezas y trucos mentales, ama hacer notar su superioridad intelectual al confundir a Batman y a la policía con pistas retorcidas. Este personaje adora llamar la atención con su vestimenta, completamente verde y repleta de signos de interrogación, un antifaz, un bastón y su clásico sombrero. Su primera aparición fue en Detective Comics número 140 en 1948. A pesar de ser uno de los villanos más recurrentes en la mitología de Batman en los videojuegos, series y animación, ha sido un personaje poco explorado en la pantalla grande. Recordemos cuando Jim Carrey lo interpretó en Batman Forever en 1995. Una polémica interpretación que muchos amaron y muchos odiaron. El acertijo. En esta ocasión, el actor neoyorquino Paul Dano será quien le dará vida en esta nueva entrega. El pingüino. No te dejes engañar por su tierno nombre. Oswald Cobblepot, mejor conocido como el pingüino, es uno de los altos mandos de la mafia en Ciudad Gótica. Este personaje esconde todos sus crímenes bajo la fachada del club nocturno del que es dueño. Y además de todo, es aficionado a las aves. Y cuidado, porque su paraguas es un arma letal. Este chaparrito elegante, pero malvado, fue introducido en el mundo de los cómics en Detective Comics número 58 en 1941. Y su creador Bob Kane bromeaba con el hecho de que los caballeros de la alta sociedad similaban a estas aves de las cajas de los cigarrillos. En la pantalla grande, este villano ha sido interpretado por Danny DeVito en Batman Regresa. Y en esta ocasión, será un actor reconocido por los fans de los cómics, Colin Farrell. Y con este increíble maquillaje, está irreconocible. Catwoman, conocida como Gatúbela en Latinoamérica, Selina Kyle se pasea cómodamente por la delgada línea entre el bien y el mal. Para algunos, villana. Para otros, heroína. Este personaje ha sido la ayudante de Batman en muchas ocasiones. Aunque a veces por intereses completamente diferentes, han sido compañeros para detener a villanos más poderosos. Y también se han enredado juntos en más de una azotea en Gótica. Con un impresionante traje de gato, este personaje apareció por primera vez en Batman número 1 en 1940. Y en el cine ha sido interpretada en Batman Regresa por Michelle Pfeiffer en 1992 y por Anne Hathaway en El Caballero de la Noche a Cien de 20 años después. Y no, no se me olvidó Hailey Berry en 2004, pero realmente es que nadie habla de eso. Además de Jim Gordon y el rumor de un posible cameo de Joker, todos estos personajes tienen una fuerte presencia en el mundo ficticio de Batman. Y ya los hemos visto en otras películas, pero sin duda el tono que de Batman ofrece al público recuerda la trilogía de Christopher Nolan. No sé ustedes, pero yo ya estoy emocionada por ver esta película. ¿Qué otros personajes crees que salgan? ¿Nos faltó alguno? Cuéntanos qué te pareció este video y no olvides compartirlo. Yo soy Karen Alba y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!